Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Después de su exitoso debut en la serie Emanet, Tlatur Koglu, uno de los papeles principales femeninos en la serie KZLC Kacerveti, hizo un fuerte debut en su carrera. Manteniendo una sociedad muy exitosa con Dogu Kangungor en la serie, el actor recibe aplausos de sus fans por ceder el derecho a su papel. Puede ser testigo de que la firma de Tlatur Koglu se difunde todos los días en países de diferentes culturas con miles de acciones en las redes sociales. En este sentido, la serie KZLC Kacerveti parece haberle abierto una nueva y gran puerta al actor en cuanto a popularidad. Tlatur Koglu, junto con su compañero Dogu Kangungor, respondieron las preguntas de los fanáticos y brindaron información importante. El famoso actor dijo que si no hubiera interpretado al personaje de Doga, le hubiera encantado interpretar a los dos personajes de la historia. Al explicar que si fuera mayor, se habría adaptado muy bien al personaje de KVLCM interpretado por Ebrima Lansia. La actriz tampoco ocultó que tenía buen ojo para el personaje de Alev, interpretado por Mugthe Usman. En su declaración, Tlatur Koglu llamó la atención sobre el hecho de que hubo un predominio femenino en la serie, y también se refirió a que los actores masculinos estaban un poco atrasados en la historia. La declaración del actor de la audiencia sobre la pregunta de qué personaje le gustaría interpretar si fuera otro personaje que no sea Doga es la siguiente. En general, las mujeres son predominantemente mujeres y los hombres son una minoría. Si no fuera Ned, 23 años, Spark sería solo yo. Me encantaría. Ebrim ya es perfecta. Y Alev, más ondulante. Quería papeles en los que pudiera reflejar un poco más mi energía juvenil, ya que interpreté papeles muy pesados y lentos y papeles de bajo tempo. Me gustaría jugar a Alev. Sería bueno, creo que puedo reflejar mi energía allí mismo. Dicho. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Supuestamente, Tlatur Koglu elogió tanto el papel de Alev en el set que estalló una crisis entre ella y Mugthe Usman. Mugthe Usman le dijo a Tlatur Koglu tienes un ojo puesto en mi papel varias veces, lo que provocó cierta fricción entre los dos. De hecho, todos quedaron muy sorprendidos de que el diálogo, que en un principio transcurría con una broma, se tornara en tensión después. Hoy en día, se dice que Tlatur Koglu y Mugthe Usman no se llevan bien. De hecho, el diálogo sincero de Mugthe Usman, quien era un viejo amigo de Alp Navrus. Si Alp fue muy perturbador para Sla. Veremos juntos cómo será la relación entre Sla y Mugthe en la próxima temporada. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.